Bueno, vamos a ver por qué los personajes se arman de una manera y no cómo se les canta el culo a la gente. Vamos a ver un par de partidas. No me acuerdo de qué jugó. Ahora vamos a ver este. Vamos a ver el brazo. No me acuerdo de esa parte. Bueno, este juega control también. Mucha gente jugando mucho control, no sé de qué... Qué mierda pasa. Por la cabeza de la gente. No hay nada. 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 ¡Suscríbete! Acá devoluciono manual mi Papillon para que no me lo ponga todo el tiempo en pesaida y no evolucione. Adelante manual y ahora en esta ronda le va a salir. Alguien que había que cuidar a caer el lunes para que pueda despertar a Miades y pueda pegar. Medusa Cocoon! Cado! Vakame! Vamos! Red End Climax! Silky Slade! Fairy London! Fairy London! Eternal Drauginus! Silky Slade! Fairy London! Eternal Drauginus! Cabe que lo puede doblecombear básicamente. Otrident. Susus! Esa por ahí que se me desconecto! ¡Gracias! No sé por qué le pone el contrato a mi ADE, no sé qué se usa la verdad. O sea, le puso la marca de Sanato a mi ADE, digo. Ahora tuve suerte porque el ADE le mete el contrato al Milo. Ahí lo que hacemos es que el Jundivino no tiene vida para darle al otro y se termina muriendo. Lo mismo pasa con el Shiru, no le puede cubrir el daño de Tana todavía. En esta pelea, las dos jugaron Shaka como un renacido. Y bueno, la gente sigue priorizando mucho la velocidad de Shaka y no tanto la Statue Hit. Te hagan en cuenta que ahora con la cantidad de pabellones que hay del Templo de la Voluntad de la Estrella, del control que tenés tan alto, te da mucha resistencia de estado. Pasiva. Entonces, mirá lo que pasa acá. Él le tira el Silence, pero al Shiru no le entra el Akatar. Tampoco le entra el Kanon, tampoco le entra la Athena. Bueno, la Athena le puso el 1 en realidad nada más. Entonces, ¿qué pasa? Él marca a mi Milo, pero lo puedo poner a mi Dragón y puedo cubrirlo con el Jundivino. Mi Milo tiene tanta energía que, bueno, obviamente no se iba a ir en todos los turnos del Patron. Entonces, igual va pegando. Le pongo el Counter de Shiro, entonces también, cada vez que Tanator le pega, Shiro pega un Counter. No hay tiempo. 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 Qué es lo que te lo deja. No hay tiempo. No hay tiempo. Acuanto no es un Tal transferente, pero por un terrain. No hay tiempo. Es un Recuperación. No hay ninguno, ni un Team. No hay tiempo. Sí. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. El PC de él me hace bastante daño, pero mata a Sutanathos por el contrato. Y bueno, Milo alcanza a sobrevivir y limpia todo lo que me queda. Es importante que pongan estatus. Si él hubiese puesto la cadera en mi dragón, muy probablemente me hubiese ganado hoy. Le dan más los Char. Y a este le pasó algo parecido. Este es otro más, con doble control. Ya que ha renacido y Minos. Le mete el silencio al Hachun. Pero al Kanon no le entra nada. Y ahora le entra el 2. Así que básicamente no pasa nada. Controlaramos un grado. Ya me controla mi Kanon. No tiene energía para activar el dragón. No tiene energía para activar el dragón. Como se pega con Kanon. No se pega con Kanon. No hay solo. No lo hay nada. No hay algo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No me tomes de la mente. Si tienen que sacrificar algo de velocidad por meter esta tu hit y bueno, no sé, es preferible que cuando metan el Silent a Kaden a lo mejor no pueda en el turno 1 silenciar a un Cannon o algo, pero por lo menos que haga la función que hace la renacida, que es silenciar a uno y a la unidad del costado, porque si no básicamente no estás haciendo nada. Para eso lleva una Badesa directamente, le haces gol de rápido y silenciás turno 1 un Char y listo, y no te gastas dos de energía al cuete.